Música Habitantes del sector 9 de marzo denuncian diversas problemáticas que se presentan en dicha zona. Acueducto, fluido eléctrico son algunas de las necesidades expuestas por dicha comunidad. Tengo 21 años de vivir en el 9 de marzo. Le pregunto a las entidades del presidente de Colombia, ¿por qué nuestro barrio está tan abandonado? No tenemos alcantarillado. La luz es de nosotros porque compramos los postes, compramos las guayas, compramos los transformadores. Y cada vez que tenemos un daño, se viene y se beneficia. Los de todas las canales se benefician de esto, pero nadie tiene una ayuda para nuestro barrio. Nos dicen que somos unos marginales. No, no somos marginales. Somos seres humanos que nos tienen el abandono en otro cuento. Que venden droga en nuestro barrio. Pero, falso. Los ricos es los que la traen para acá. Necesitamos esas ayudas. No que nos estén señalando como lo peor del mundo. Nos señalan que tenemos una casa de cartón. ¿Por qué no nos dan las ayudas necesarias que necesitamos? ¿Nos quieren quitar nuestro barrio para qué? Para dárselo a un rico. Mientras nuestra casa no vale dos millones de pesos, la desocupamos hoy. ¿Y mañana cuánto vale? 150 millones, la misma que no valía nada. Entonces, yo le pido al presidente de Colombia que nos dé la ayuda. Aquí hay arhuacos. Le pido al señor Sarvavico Torres también que, por favor, ponga una mesa aquí. ¿A dónde poner a los arhuacos también? Tenemos arhuacos, tenemos huigua, tenemos cachacos, tenemos costeños. O sea, somos una comunidad toditos. De arreglar las calles. Le pedimos al presidente del barrio que, por favor, no sea una sola cuadra. La que es 9 de marzo. 9 de marzo es del río hasta el paraíso. Es 9 de marzo. Así que necesitamos las ayudas necesarias. Necesitamos postes, necesitamos guayas. ¿Que de pronto no tenga para regalarnos un ladrillo? Sí. Tiene para regalarnos una tabla, un poste, para arreglarle la casa a los que están necesitados. El que tiene plástico, que venga a ayudarle, así sea, con un plástico, pero que se presente. Es tanto que dicen que el barrio de nosotros no existe. Sí existe. Al presidente le dijeron que no existía. Falso. Sí existe. Para nosotros es 9 de marzo. En Bogotá se nombra a las palmitas. Aquí la línea se cae y nosotros tenemos que sacar de nuestros bolsillos. Afinia nos dice que no se presenta porque somos unos marginales. Entonces, para cobrarnos el recibo de la luz sí tiene tiempo. Para ayudarnos, no. ¿Viene el comer que le dice eso? Internet. Coloca las guayas en nuestros postes que compramos con nuestros bolsillos. Entonces, ¿qué le dijimos a ellos hoy? Que, por favor, como se benefician de nuestros postes que compramos con nuestra plata, también que aporten para comprar postes. Mire, cómo tenemos la charquera aquí. Que no, que si dentro de un periodista le pica un mosquito. ¿Culpa de quién? Culpa del presidente, ¿por qué no manda cantarillado? Ah, pero si fuera de un rico ahí sí tuviera cantarillado. Entonces, por favor, que no nos dejen en el archivo, como hacen con muchas cosas. Que nos saquen a la luz pública, que nosotros somos un barrio y insistimos. Mi nombre es Joleidis. Mire, para comentarle sobre una inquietud que tengo sobre los árboles aquí, sobre lo que pasó el domingo, de la lluvia, esa fuerte lluvia que hubo, nos inundamos. Este, sobre la ceiba, la que están viendo aquí atrás. O sea, tiene, yo he hablado con Corpo Cesar. Corpo Cesar lo que me dijo fue de que yo no tenía, o sea, no podía ponerle una mano a esa ceiba. Porque si no iba presa. Porque ellos están viendo el peligro que yo tengo ahí atrás. Yo tengo niños, tengo una niña de cuatro meses. Hay muchas abejas y mucho comején. El comején ya se ha comido las tablas de la casa, cama, un clóset. O sea, me ha hecho mucho daño. La raíz de la ceiba ya ha reventado el piso todo por dentro. Entonces, ¿qué más quieren ellos? Acá hay dos ramas. Porque las ramas ya están secas por el comején que tienen. Entonces, ¿qué quieren ellos? Que haya un muerto, un accidente en esa casa para que ellos vengan acá a podarla, así sea. Entonces, lo que yo necesito es que Corpo Cesar, así sea, venga y le metan la mano a eso. Yo no estoy diciendo mentiras, estoy pidiendo ayuda para que ellos vengan acá a darse cuenta de esa ceiba. Porque hay demás ceibas, como las que están para allá, pero no tienen tanto peligro como las que tengo yo aquí en mi casa. Entonces, por favor, necesito ayuda. Necesitamos que nos ayude el alcalde, que nos ayude con los postas, las guayas. Ya yo tengo diez años aquí viviendo y me ha quemado cinco neveras. Ahorita se me quemó la nevera con lo que pasó de que se cayó la mata en la guaya. Entonces, queremos una ayuda del alcalde, que cuando viene votación, le dijo que nos iba a ayudar con la carretera también, con la bajada esa ahí. Que también nos ayude a asfaltar eso allí, tan siquiera a la salida. Que se acuerde, que nosotros también le dimos voto. PBC Sar, no hay más excusas. Es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos. Apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PBC. WPC. 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 Toda la estructura para tu cielo raso. Fácil instalación. Productos resistentes al agua. Disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623. Al lado de Villares Mundial.